Mediante una gran liga comunitaria, con el aporte obviamente de las entidades como es también la prefectura, hemos el día de hoy a las once y media logrado ya desalojar gran parte del material que se encuentra en el kilómetro cuarentena de Taconando la Vía. Ya nos encontramos en este momento con el tránsito vehicular, tanto de Cuenca, Guayaquil y viceversa, están pasando ya los buses de la empresa Atraín, el consorcio que viaja a Guayaquil, busetas y todo tipo de carro en el kilómetro cuarenta y nueve, por lo tanto entonces esa era nuestra aspiración, no seguir bloqueado sino poder tener ya comunicación con nuestra provincia, con nuestra capital como es Cuenca y poder establecer las actividades comerciales, las actividades turísticas, las actividades institucionales que se encontraban totalmente paralizadas. ¿La caída de material ya no será un problema a raíz de este último desalojo o de pronto hay el riesgo todavía? Estamos en época invernal, más bien decirles que por su prestigioso medio pedir que el ministerio intervenga en otros tramos, hay otros tramos donde estamos en pleno invierno y siempre caen derrumbos, entonces necesitamos que tenga una maquinaria permanente en los diferentes tramos, el problema no solo es del cuarentena, sino de tramos donde caen ciertos derrumbos y eso hay que hacer la limpieza oportuna, esta es una habilitación del paso, hemos dicho claramente, es una habilitación del paso porque nosotros no podemos quedarnos aislados, no estamos diciendo que está solucionado, por eso el ministerio entiendo contrató una empresa, pero nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme para poder habilitar el paso, se ha botado al menos cerca de unos 100 mil metros cúbicos de material que está desalojado, es cierto que falta estabilizar todavía y además como es invierno, hay material flojo en la parte de salud, pero la mayor parte que estaba caiendo hemos botado, entonces el riesgo es menor, de tal manera que la obligación, la responsabilidad absoluta es del ministerio de obras públicas, pero nosotros nos hemos sumado, lo que necesitamos es que el ministerio de obras públicas, el subsecretario, en vez de estarnos enjuiciando a algunos compañeros dirigentes por hacer la minga, en vez de estar mandando a citar con la fiscalía, se suma la minga, paremos ese problema y sigamos adelante por el bien del país.